Este va a ser un encuentro de consejos económicos y sociales a nivel nacional y también de Latinoamérica y el Caribe. Y la intención es formalizar los vínculos que ya estamos teniendo con los demás consejos, sobre todo de Argentina, vinculándonos con los nueve consejos que están activos actualmente. Reconociendo en ello que Río Cuarto es el único consejo que corresponde a una ciudad, el resto son todos provinciales, pero también reconociendo que el de Río Cuarto es autónomo y autárquico, lo que le da la posibilidad de un trabajo, desde nuestro punto de vista, mucho más fecundo y mucho más con posibilidades de desarrollo, sobre todo con acciones particulares en favor de la ciudadanía. Así que desde ese punto de vista, lo que estamos buscando es primero reconocer en qué está trabajando cada uno de los consejos y visualizar la actividad que nosotros estamos haciendo, sobre todo en la búsqueda de aportar a políticas públicas de largo plazo para el bien del ciudadano. Somos una serie de instituciones que conformamos este consejo y el aporte es ese particularmente para Río Cuarto y la región. Justamente, profesor, ¿qué aspectos se pueden destacar del trabajo del consejo de aquí de Río Cuarto? Y mira, la intención de este consejo es poner al ciudadano en el centro de la escena y entonces salirse un poco de la lógica individual de las organizaciones. Entonces, es como que cada organización deja de lado sus acciones particulares, sus miradas particulares y cuando ponemos como actor principal a la necesidad que tienen los ciudadanos de Río Cuarto y región, a sus problemáticas, a sus necesidades, realmente hemos encontrado que entre todas las organizaciones, más allá de que algunas puedan verse como incluso hasta antagónicas en sus miradas, se pueden lograr acuerdos y esos acuerdos de largo plazo se pueden plasmar en proyectos de política pública que nosotros entregamos ya sea a los consejos deliberantes de Río Cuarto o del Gran Río Cuarto o al municipio. Creo que esos acuerdos sirven para que finalmente tengan como bien común al ciudadano.